Roberto Batalino con nosotros para hablar de política. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buen día. Bueno, está planteado a partir de la crisis hídrica que vive nuevamente, recurrentemente, la Sierra Chica, fundamentalmente en este caso Salsipuejo, una situación dramática para los vecinos de esa localidad, un problema que es muy grave en la provincia de Córdoba y sobre el cual hay mucha discusión, pero poca acción, y es que tiene que ver con la escasez de agua potable que sufre la provincia de Córdoba. Una provincia que, si bien es cierto, tiene muchos ríos, mucha cantidad de cursos de agua, no tienen estos ríos el curso, el caudal suficiente como para prever que en los próximos 10, 15, 20 años haya servicio de agua potable para todos los cordobeses. Ahí hay una cuestión que tiene que ver con que el Estado provincial hace ya más de 30 años, casi 30 años, que no construye ningún embalse para acumular agua. Aquellas obras estratégicas que se hicieron desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX y terminaron con algunos diques en el año 1980, 80 y pico, en la gestión de Angelos, y luego no se volvieron a construir embalses para acumular agua en Córdoba. Con un agravante, se deterioraron, se descuidaron los ya existentes, fundamentalmente los que proveen a ciudades grandes como en el caso del de Córdoba capital. El Estado del dique, los molinos, bueno, los técnicos tienen una denominación para saber que un dique está muerto prácticamente, que prácticamente ya debería dejar de utilizarse por la cantidad que se ha acumulado en el fondo, por la cantidad de líquidos cloacales que se ha vertido en toda la cuenca y algunos consideran que es muy difícil de recuperar. Y mientras está el dique San Roque en este Estado, también los molinos están comenzando a tener problemas porque la gran cantidad de urbanizaciones que se están realizando alrededor del dique Los Molinos, que es el otro proveedor de agua para la ciudad de Córdoba, ¿no? El crecimiento que han tenido toda esa zona de Potrero de Garay, toda esa desrearte, no sé si responde a criterios de planificación, si se están construyendo las plantas de cloaca, si se está haciendo, digamos, algo diferente de lo que se hizo en la cuenca del San Roque y que llevó a que el San Roque estuviera en las condiciones en las que está ahora. Lo que sí sorprende es que no haya acciones, como decíamos, que tengan que ver con planificar a futuro qué va a ocurrir con esto. Cuando en las campañas electorales generalmente se incluyen en las plataformas las cuestiones de ver hacia el futuro el tema del agua potable. Cuando Schiarek era candidato, era seguramente el candidato que más énfasis hacía como preocupación el tema del agua y es más, él desarrolló durante bastante tiempo, no solo en su campaña, sino cuando era vicegobernador de la SOTI y ya estaba anotado en la carrera por la gobernación, la idea de que había que traer agua del Paraná, decía, como sostienen muchos especialistas, que el Paraná tiene un gran caudal y ese caudal va diariamente, bueno, primero al Río de la Plata y luego al Océano Atlántico y se desaprovecha mucha agua potable. Por cierto, es una obra muy importante porque el bombeo que hay que hacer desde esa altura, que no sé cuántos metros está el Paraná, hasta los 600 metros, pero debe estar a 100 metros, contra 600 metros sobre el nivel del mar que estamos en Córdoba, subirlo realmente no es una tarea sencilla. Ahora bien, aquello quedó solo en la enunciación, no se hizo en estos cuatro años absolutamente nada que tenga que ver con, en esta gestión, no solo por esta gestión, le ha ocurrido a las anteriores también, no han hecho absolutamente nada para ir generando las condiciones que garanticen, no para el año que viene, pero para las próximas décadas, para las próximas generaciones, los cordobeses tengan agua. Y ahí es donde viene el tema de las prioridades, ¿no? Por eso, cuando los funcionarios, hoy veíamos a los funcionarios, tratar de explicar nuevamente, balbuceando, en el caso del vicegobernador, el ministro de Desarrollo Social, cuando le preguntan, con mucha simpleza, cualquier cronista le pregunta, ¿por qué se pagan dos alquileres? ¿Se paga una doble mudanza? ¿Por qué se pagan alquileres cuando se está construyendo una sede de gobierno? Bueno, ahí no hay una respuesta, hay un... Bueno, lo tenemos que hacer, es importante, pero no hay una respuesta coherente. Y estas obras, que deberían ser estrategia, que deberían ser coordinadas, que deberían ser política de Estado, con los cuales podrían los gobiernos hacer acuerdos con la oposición sobre la necesidad de financiarla y demás, quedan solamente en discurso, y Córdoba sigue teniendo como una de las grandes falencias a futuro la posibilidad de quedarse sin agua. Ahora, fíjate vos, ¿no? El agua potable, el servicio de cloacas, son servicios indispensables para la sanidad, pero no desde ahora, desde las grandes epidemias de enfermedades del siglo XIX, que los gobiernos se dieron cuenta de que el servicio de agua potable beneficiaba o generaba, se solucionaban problemas de sanidad y se evitaba la muerte de miles de personas. Digo, ¿qué es lo que impide a un gobierno, a todos los gobiernos, pues son todos iguales, planificaciones, y bueno, a ver, de acá a 10 años la población va a crecer tanto, más o menos, de acuerdo al desarrollo urbano, crece para este lado, para este otro lado, de acá a 20 años va a haber tanta población, con lo cual, para dar agua, en este caso, hace falta, vamos a suponer que los ingenieros hídricos determinen que traer del Paraná la mejor solución, la más efectiva, suponete. Sí, sí, es una, es una. Digamos, bueno, para eso hay que invertir tanto dinero. Bueno, se hacen las previsiones y, ¿qué es lo que impide a un gobierno hacer eso? Claro, porque aparte, financiar esta obra, obviamente, que no se puede financiar una gestión. Esa es la que sea que haya que hacer. Financiar una obra, no necesariamente la del Paraná, cualquier obra que esté, bueno, con esta obra vamos a garantizar que las 10 ciudades más importantes, que X cantidad de ciudades tengan agua potable por los próximos 60 años. Bueno, ahí se pueden establecer políticas crediticias muy a largo plazo, porque, claro, lo van a pagar generaciones. Ahora, fíjate de una paradoja. Embalsar el agua que tenemos hoy nos costó el ahorro de muchas generaciones, desde Vialema a hace 1800 y pico, haciéndole ahorrar a los cordobeses, es decir, las sociedades funcionan como una economía familiar. Esfuerzo, trabajo y lo que sobra ahorro. Ese ahorro fue en obras. Todo ese esfuerzo, como ser hoy, el Estado no se la cobra a la concesionaria el hecho de proveerle el insumo básico, en el caso de la ciudad de Córdoba, que tiene una empresa que está tercerizada, concesionada, el agua. Ese tema debería tener conciencia, tanto el Estado como la sociedad, y fundamentalmente los gobiernos en la cabeza. De qué hay obras que son, para muchas generaciones, y por lo tanto deben cuidarse esos esfuerzos por un lado, y deben, si hay necesidad de endeudarse, de pegarlas a largo plazo, pero bueno, forman parte de una agenda que no está en discusión. La discusión es esta chiquita, que construye una plaza, ver cuántas torres hago el centro cívico para que se vea y demás. Bueno, nos vamos con el dato, Roberto. El pedido que hizo el Intendente de Carlos Paz para que se le habilite un nuevo mandato ha generado una fuerte polémica. El Tribunal Superior habilitó la feria para tratar esta cuestión y decidir si lo va a habilitar o no a Felpeto. La cuestión es que hubo una presentación del Frente Cívico donde el Senador Nacional, Luis Juez, volvió a amenazar a los miembros del Tribunal Superior de Justicia con iniciarle un juicio de destitución si es que habilita en este caso, y la advertencia del juez se transforma en una de las primeras cuestiones, ya lo había hecho el candidato Oscar Aguad, sobre las dudas que tiene la oposición sobre la transparencia del proceso electoral en Córdoba. Roberto, muchas gracias.